Vamos a presentar rápidamente a Milagros Posu, por supuesto, para poder cantar el día de hoy, por supuesto, ya en ese 379 adiversario de la Fundación Española de Pisco. Por supuesto, gracias a la Municipalidad Provincial y gracias a nuestro alcalde Juan Pidós Oríez, para adelante, a todo el equipo de la Municipalidad, gracias a cada uno que nos forman parte. Por supuesto que, sin duda alguna, vienen trabajando de manera pujante para que todo este espectáculo salga de la mejor manera. Gracias siempre por el compromiso de todos los que forman parte de la Municipalidad y que hoy nos están demostrando su compromiso, a pesar de que sus obras ya han finalizado en su trabajo, pero ellos siguen aquí, dándole, por supuesto, esa tranquilidad, esa garantía. Y como siempre, nuestro alcalde Juan Pidós Oríez, trabajando sin cesar a cada instante, cada segundo, para bienestar de nuestra provincia. Yo quiero que le agarren el aplauso fuerte a nuestro alcalde Juan Pidós Oríez, por favor, damas y cadáveros. Hoy Pisco se dice, por supuesto, de alegría, de felicidad, de poder compartir con todos ustedes. ¡Miradnos, Pazú! ¿Qué pasó con los palmas, señores? Claro que sí, estamos de aniversario, yo quiero pedir tres horas por Pico. ¡Ijí! 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 Quiero que estés conmigo hoy, cuando llegue el silencio, cuando me encuentres una. Quiero que estés conmigo hoy, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo hoy. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando me encuentres una. ¡Visco! Quiero que estés conmigo, cuando no hayan aplausos, cuando no, cuando no tengas mi voz, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio, cuando llegue el silencio. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el silencio. ¡Felicitarlos por su día! ¡Hola chicos! ¿Cómo dicen? ¡Felicitarlos por su día! 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 años de la Fundación Española. Hoy, más que nunca, sentimos orgullosos de esta tierra bendita, de esta tierra histórica, de la cultura Paracas, del señor de la agonía, la tierra santa, desde el distrito de Humay con la niña Elvisa de la Corre, Tambo Colorado, la isla Humayesca, la laguna Morón, pero sobre todo una tierra histórica porque la eligió San Martín para desembarcar un 8 de septiembre de 1820. El próximo año celebraremos con profunda emoción patrónica 200 años de desembarco en la Espección Libertadora, pero además el 21 de octubre del próximo año celebraremos 200 años de la creación de la primera bandera y el escudo nacional aquí en Pisco. Salud por Pisco, salud por ustedes, salud por sus familias, que Dios bendiga a cada uno de los pequeños que amamos y queremos nuestra tierra. ¡Salud! Maestro, faltan dos minutos para serenata, luego los fuegos artificiales, a las doce y cuarto en punto paramos el espectáculo, porque a las doce y media empieza el medio operativo, así que el personal serenado, por favor, listo para trabajar toda la noche. ¡Felicidades a Piscop! ¡Felicidades a los colombianos muertos! ¡Felicidades a los Severos! ¡Felicidades a los y la salva con Dios Santo me tiene que atingir el horario hoy a las doce a los barricanos a los barricanos a los barricanos y la salva y la salva y la salva y la salva Mucho mayor y mucho mejor Con el centro de un poquito Con Sanquiche, el chino de Sanquiche Con un día para el cielo Otra vez que sí Y se le ha ido a cantar De conmigo siempre a mí Para felicitar Todo el corazón Y de su felicidad Todo el camino Del mundo poderoso De conmigo siempre a mí Y de su felicidad Todo el camino Del mundo poderoso De conmigo siempre a mí Con un señor Que arruñe con tu marido Todos los jovenos Te adoran los canciones De conmigo siempre a mí Para felicitar Para felicitar Todo el camino De conmigo siempre a mí Para felicitar De conmigo siempre a mí ¿En qué estamos? En el silencio, en la noche hermosa, en el silencio, en la noche hermosa, me voy de con el cuello con mi canción, soy con tu santo y mi memoria, mi cotidad, mi cotidad, mi todos, salón solamente alerte de invadirme con la続ión yo conmigo. ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Juanes! Así vaya, frascate. ¡Vamos! ¡Aplastada ciudadana! La que se ha entregado, la que se ha entregado, la que se ha entregado, ¡Adiós, señora, la que se ha entregado, ¡Revisto tu cuerpo, y con la felicidad! Hoy quiero recordarte, en esta alemanía, ganarte bien te fuiste, a lo que hice un día, en esta alemanía, en esta alemanía, ganarte bien te fuiste, 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 Y hasta un día todo, que tu corazón frío, me tengas olvidado, pero un amigo mío me dice Y hasta un día todo, que tu corazón frío, me tengas olvidado, ese río me escribe del verbo Y así, hoy lo tengo finito, aunque mucho te quise, que el día de terminar Pero en la calle puede estar, que ahora te venga a vinar, como otro mundo en la calle Solo me resta decir, que tengo tu marchita de atrás, de aquella tarde te veniste, jurando el teléfono De aquella tarde te veniste, jurando el verdadero amor ¡Arriba pistas, señores! ¡Tres, una, van a pistas! Y... 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 ¡Esta es la veredad y la par de nuestra calle, Juan Benozo Villa! ¡Contrei a nuestro pueblo! ¡Arriba pistas, señores! Voy, voy, la, la, seguimos volar ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Dale, saludos! Quiero recordar en él, en esta alegría La tarde yo te fuiste, a dejar de irme un día Entonces yo te recuerdo, si te asustaste Ay, recuerdo así, me parabén Ya no estaba en el tiempo, la tarde me alejé Mi casa ya me olvidó, mi vestida al ser Ay, recuerdo así, me parabén Ay, recuerdo así, me parabén Ay, recuerdo así, me parabén El Dios mío me escribe de él Pa' lo que es una juana, no me voy a vivir Ay, recuerdo así, me parabén Ay, recuerdo así, me parabén en la frente se te da la y en la frente se te da la y en la frente se te da la y en el bairro hacia la fr thirst te voy a llevar y me dice um le pasemos la mano señoralbisco que se siente ese carriers feliz 379'RE HANISH ¡Yi! ¡Yi! ¡Señora y el catino, con mucho caído! ¡Esa es! ¡Vamos Maris! ¡Vamos Rey! Ay, confía que por mi lado no te lo pido Quieres un olvido de violencia Hoy lo quiero más de indiferencia Porque el porquero yo no te lo pido Yo lo quiero más de indiferencia Porque el porquero yo no te lo pido Amarillo Hay un corazón, un corazón de tu poder Hay que tener que olvidar el sal Y ahora no va, que a ti te da por nada Tu lágrima de amor se cerrará Que me da, y se te muera como tu amor La luna de la alma Hay que tener que ser, y si me traerse a tu poder Tu lágrima de amor, piensa bien Que la mujer es como el sol El alma, que se da, y se te muera como tu amor Tu lágrima de amor, que me traerse a tu poder Tu lágrima de amor, piensa bien Que la mujer es como el sol El alma, que se da, y se te muera como tu amor Y ahora no va, que a ti te da por nada Arriba, 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 arriba y 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